Ella piensa que se me va a salvar No, ella no va a poder conmigo Ah, sí Bueno, y el que me está escuchando, bueno, el que se me atraviese por ahí no va a estar en tierra Si me lo dejan también ¿Quién está ahí? 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 ¿Qué haces ahí, chavo? Tranquilo, que yo no le digo nada de nadie Yo no le digo nada de nadie, tranquilo, por favor No me maten 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 Y discúlpame, discúlpame No me maten 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 Gracias por ver el video.